Si veo gente muy contenta, hay una cosa que me pasa a mí que es muy atípica que yo no me parezco a toda la gente y por eso soy popular a mí no me parece que es bueno que porque yo hice algo la gente pierda la vida sin yo quererlo hacer y hay gente que hace esto a propósito para eufanarse y perdieron la vida a ellos yo no pienso que es bueno yo pienso que eso es malo estoy aquí esperando que mi sofá esté tranquilo y en calma y no empiece a hablarme él de lo intervenido que estoy hagan el bien, no miren a quién el problema es que si no miren a quién de pronto a él les hace daño entonces hagan pedagogías para saber que lo que hicieron bien no tiene inconvenientes con nadie más y con nadie nada, nada, no, nada ok yo, yo tuve, he tenido mi vida unos 4 o 5 grupos que yo lideré y he tocado con un 50 que yo no lideré pero yo lideré guitarra o guitarra o coros o guitarra y coros o simplemente arreglo una guitarra hice un arreglo hice un arreglo un arreglo escribí una canción un encargo y muchos podcasts pero de la gente que trabajó conmigo perdieron la cabeza ¿tú has to left? ¿forzado? ¿no? no, no no de pronto hay gente que dice sí te rieamos un poco ¿sabes por qué? porque yo contraté bien fui amable y la gente quería aventajarme codiciosamente sembrar la soberbia que tampoco se puede sembrar sino anarcamente soberbia matar todo ¿me entiendes? y la gente de los grupos empezó a querer mi crédito y yo un momento contextualizamos esto ¿por qué un tipo en América en Guadalupe en Blunt un tipo que haya viajado a a a los Estados Unidos y yo me lo encontré ¿por qué el tipo eh Andrés Castillo que es colombiano leído bien y yo yo quiero decir que soy mejor que él y empieza a ser a maquinar y finalmente delira y delira en el grupo el único era yo porque tocó la guitarra pero ellos deliraron y sus emociones perdieron la vida y ellos y ellos ¡Wahoo! se ha picado un poquito y yo ¡Wahoo! me doy cuenta que la paciencia la constancia la perseverancia son primordiales para poder triunfar en la vida pero aparte el respeto a nuestros mayores a los niños a las señoritas al salir con alguien son vitales para poder permanecer en la vida equilibradamente y yo paso un grupo paso el otro si los duetos también que hice con Argentina con Ecuador y veía que ellos empezaron a ponerme trabas y yo pensé que bueno esto debe ser algo de la comunidad como un juego de cuando yo pase esto ya estaré bien y tranquilo y tampoco molestarán a la mujer con esto porque eso está prohibido es profano pero hay gente que pensaba que no y no sabía que no lo es y hacían daños y yo les dije no sin corroborar pues yo con mi Biblia hermano les dije que no a mi no me gusta eso me parece que es profano desde luego desde niño yo había estudiado pero volví y lo vi y dije no esto no está bien y un tipo en un canal de televisión y yo le dije yo no tengo nada que ver y el tipo perseguirme perseguirme cuando yo veo estoy aquí en Colombia otra vez y veo que mucha gente me puso trabas para que yo continuara mi carrera en algún momento y yo simplemente dije con la paciencia con la voluntad con la valentía y el coraje continuare y no le pregunté a nadie sino que mucha gente me dio la espalda y mis padres me dijeron tienes que pasar la prueba para continuar porque simplemente son pruebas y dentro de la prueba ellos me dijeron no estamos yo le dije si ustedes no están entonces que voy a hacer y me dijo porque no solamente no estamos sino que tienes que demostrarlo que estaremos y que tú estás y que tienes paciencia coraje voluntad valor alguien me dijo valor Jaime Andrés y yo lo acogí el tiempo pasó y a estas personas nunca las volví a ver y pensé mi paciencia me acompaña la amistad es un valor inconfundible en mi coraje y para poder continuar y poderle hablar a alguien deberé tener presente esto y efectivamente mi vida floreció cuando llegué a Colombia ¿quién soy? soy una persona que está en maestría para hacerme maestro y me encuentro un sector social devastado por guerrillas de derecha e izquierda y yo convoco otra vez la soledad porque me abandona a todos y me dicen que ellos no quieren estar conmigo sino que empiezan a insultarme y el Señor me dice hey Andrés y yo ¿qué pasó? Jesús de Nazaret ¿qué te pasa? y me dice nada distinto de lo mío pero ¿sabes qué? esta es una prueba del universo que sepan todos que cada uno como la gracia increíble tiene un camino como el de Jesús de Nazaret y yo le digo Jesús de Nazaret yo seré tu amigo y no te voy a abandonar y no quiero que veas todo lo que hago para que descanses y yo pueda continuar y te secundo pues yo no creo que soy un tipo tan importante como tú pero pues y me dijo espérate espérate no te preocupes por eso porque la importancia mía es de la humildad aparecer y estar son fundamentales para que tú puedas continuar también y veo que tú no gustas de plagiar ni de copiar sino que te gusta ser original y yo le dije no Jesús de Nazaret Jesucristo no me di cuenta no me di cuenta y me gustó ser despabilado y estar tranquilo y por eso tengo mucho éxito en mi vida y el Señor me dijo yo creo que estás listo para tu concierto y lo apruebo unánime y yo le digo a Jesucristo soy digno de que entres en mi casa con tu palabra porque la acogí y me sanó siempre voy a continuar mi concierto desde aquí e invitarlos a ustedes y a decirles que nuestro empalme con la cultura es de amabilidades y no de guerras porque después de la guerra no hay nada solo hay vacíos y muertes no estamos en guerra aquí en mi casa no soy una persona de guerra pero me sé defender convoco mi concierto entonces managing empresarios del mundo y los invito a que participen con mi palabra que está basada y fundamentada en el principio de la Biblia y de otras religiones de mi maestro Jesucristo mi maestro mi padre el doctor Castillo y mi madre su señoría la doctora Jimena Casas muchas gracias quiero darle las gracias a esa persona que me habló del valor porque la quiero gracias gracias